Inglaterra mostró todo su poderío en su segundo partido de la Copa del Mundo de Rugby. Los británicos pasaron por encima de Estados Unidos, a quienes vencieron en Kobe por un contundente 45 a 7. La selección liderada por el capitán George Ford no dio ninguna opción a su oponente, mostrando sus credenciales para el triunfo final. Las águilas siguen dando señales de no estar a la altura y en su primera participación mundialista encadenan ya dos derrotas. Inglaterra domina el grupo C con 10 puntos, seguida de Francia y Argentina. En el otro encuentro de este jueves, Italia se impuso a Canadá por 48 a 7, en la que es la victoria más abultada de lo que va de competición. La selección transalpina lidera con solvencia en el grupo B.